Y aquí viene Juan Soto, bienvenido de vuelta a D.C. Cabe destacar que el dominicano O'Neill Cruz ha demostrado con este home run porque es uno de los jugadores que más fuerte golpea la pelota y el joven campo corto de lo pirata quiere destacar su talento en varios renglones ofensivos, pero sobre todo en el de los home runes y en el de la base robada y claro que tiene talento para hacerlo y ahora lo demostró. O'Neill Cruz quiere llegar a ser el 30-30 o un 40-40. Esa es mi meta en esta temporada, dijo en una entrevista. El Quique ya no se refiere a conseguir en una misma campaña y 30 o más bases robadas, lo que lo colocaría en un selecto grupo de jugadores que lo han logrado en la MLB. Sin más preámbulos, quiero que disfrute el primer enorme cuadrangular de O'Neill Cruz en la Grandes Ligas 2023. Esa es un drive a right fielder, y esto es que va a tie la gama. ¿Cómo about an opening day cruise missile? Hunter Green was 101 miles per hour, recorded by StatCast, y he threw, so he's got incredible tools, and he gets a swing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!